Soy Laura y mi blog es La chimenea de las hadas y la experiencia de Floret ha sido muy enriquecedora. Hemos conocido los campos de cultivo, el invernadero, la fábrica y también me ha gustado mucho la experiencia del viaje, el taller de cocina y conocer a la gente ha sido muy especial.